Te adoramos libertador Con nuestro más dulce canto Te adoramos libertador Con nuestro más dulce canto Solo tú eres el camino La verdad y plena vida Solo tú eres el camino La verdad y plena vida Te adoramos libertador Con nuestro más dulce canto Te adoramos libertador Con nuestro más dulce canto Solo tú eres el camino La verdad y plena vida Solo tú eres el camino La verdad y plena vida Buenas nuevas das al pobre Libertad al cautivo A los ciegos das la vista Qué gran misericordia Qué gran misericordia Buenas nuevas das al pobre Libertad al cautivo A los ciegos das la vista Qué gran misericordia Qué gran misericordia Qué gran misericordia Te adoramos libertador Con nuestro más dulce canto Llegamos Llegamos ante tu presencia Con acción de gracias Con acción de gracias Porque te agradas más de la obediencia Quedan los sacrificios Quedan los sacrificios Prometo Señor Ser obediente a ti A tus mandatos Y servirte fiel Hasta mi muerte Como alma mía Canta tu Dios Espera en él y no desmayes Tu alma mía Canta tu Dios Espera en él y no desmayes Bebe del agua de la vida Manantial inagotable Bebe del agua de la vida Manantial inagotable Manantial inagotable Oh alma mía Canta tu Dios Espera en él y no desmayes Oh alma mía Oh alma mía Canta tu Dios Espere en él y no desmayes Bebe del agua de la vida Manantial inagotable Bebe del agua de la vida Manantial inagotable Manantial inagotable Como el ciervo busca el arroyo, nuestras vidas te buscan Porque tú vives, porque tú reinas, siempre te alabaremos, siempre te adoraremos Como el ciervo busca el arroyo, nuestras vidas te buscan Porque tú vives, porque tú reinas, siempre te alabaremos, siempre te adoraremos ¡Gracias por ver el video!